Es como una oportunidad para poder entrar al cielo. Si ya la persona está inconsciente, entonces ella no puede pedir en un auxilio espiritual, ya está inconsciente. Entonces los responsables, los familiares son responsables de esa persona que se muere sin confesión y sin santos solos. De las siete palabras que Jesús dijo antes de morir. O sea, durante su pasión. Exactamente. Esos son los siete altares, esas son la visita de las siete casas. Se han ido perdiendo. ¿Eso por qué? ¿Por qué no hay interés? No sé, no sé, se han ido perdiendo. Muchas, muchas costumbres se han ido perdiendo.